Con los parlamentarios de la nueva mayoría para llevar adelante una reforma estructural de la educación chilena que es imprescindible para resolver los problemas que la caracterizan. La educación en Chile no es de calidad, discrimina y es anticuada. La reforma integral propuesta por el gobierno da cuenta de esos problemas, promoviendo una educación de calidad para todos, gratuita en todos los niveles para que la educación sea concebida como un derecho y no como un bien de consumo, que pone fin al lucro para que todos los recursos destinados a la educación terminen en la sala de clases, sean invertidas en los estudiantes y sin segregación, sin discriminación. Queremos valorar en particular la aprobación unánime en la sala del Senado del proyecto que fortalece y crea la nueva institucionalidad en materia de educación parvularia. Una iniciativa presentada hace pocos meses por la Presidenta de la República y que está teniendo una rápida tramitación y que da cuenta de la concepción integral de la reforma que está impulsando el gobierno en todos los niveles. La Presidenta ha hecho un saludo introductorio a la reunión que se está desarrollando. En este momento, hace pocos minutos, empezó la intervención del Ministro de Educación que está dando cuenta de lo que hemos denominado el mapa de la reforma educacional. El diseño completo de los proyectos de ley y de las iniciativas de carácter administrativo que está llevando adelante el gobierno para impulsar esta reforma. Posteriormente, habrá intervenciones de los parlamentarios y finalmente va a clausurar la reunión la Presidenta con un mensaje final. Queremos además valorar el compromiso de los partidos y los parlamentarios de la nueva mayoría con esta reforma que es imprescindible para el país y que da cuenta del compromiso de nuestro gobierno de resolver uno de los problemas que afecta a la sociedad chilena en donde desafortunadamente el sistema educacional perpetúa las desigualdades y por eso es imprescindible transformarlo en un sistema que entregue más y mejores herramientas a los niños y a los jóvenes para progresar y para hacer realidad sus proyectos de vida y construir de esta forma una sociedad con mayor grado de inclusión y cohesión social. Esta reforma la llevaremos adelante de forma participativa y por eso esperamos a través de los diálogos sociales que está liderando el Ministro de Educación contar con la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, de los padres apoderados, de las instituciones, de los estudiantes, de los docentes, también del personal no docente, de los establecimientos educacionales y del conjunto de la sociedad para que nos hagamos cargo del desafío de garantizar educación de calidad y gratuita para todos los estudiantes en nuestro país. Ministro, ¿el gobierno va a pedir a la petición de rediseñar la reforma para los restores de la nueva mayoría? La reforma está diseñada desde el momento en que la Presidenta elaboró su programa de gobierno escuchando a la ciudadanía y fue ratificada en las urnas de forma categórica. Y existe por lo demás lo que hemos denominado el mapa de la reforma educacional que da cuenta de los distintos pasos, iniciativas legislativas e iniciativas de carácter administrativo para llevar adelante esta reforma. Y lo que estamos haciendo hoy es reforzar la implementación de esta iniciativa a través de la necesaria coordinación con los parlamentarios de la nueva mayoría. Por tanto, lo que corresponde ahora es llevar adelante esta reforma que ha sido ratificada por los chilenos en las urnas y que está liderando el ministro Esaguirre. Bueno, es muy importante que informemos respecto del diseño y el itinerario de esta reforma. Que reitero, es una reforma integral. Y de ahí la importancia del trabajo que está realizando el gobierno para informar a la ciudadanía respecto de las iniciativas que contiene la reforma. Es un diseño global con distintos pasos y múltiples iniciativas que se van a desarrollar durante el año. La Presidenta de la República cada vez que ha presentado un proyecto de ley vinculado a la reforma ha señalado cuáles son las otras iniciativas que se van a presentar posteriormente. El mismo 21 de mayo hizo referencia a los proyectos que se estaban tramitando en el Parlamento y a los proyectos que se presentarían durante el segundo semestre. Y esto da cuenta, efectivamente, de una reforma integral. Y, por cierto, vamos a realizar la permanente coordinación con el Parlamento para llevar adelante esta reforma que es imprescindible para el país. Ya uno, por favor. Hemos realizado ya varias reuniones de coordinación y realizaremos todas las reuniones de coordinación que sean necesarias para llevar adelante esta reforma que es imprescindible para el país. y lo que tenemos que hacer aquí es trabajar, trabajar y trabajar para efectivamente hacer realidad esta reforma que los chilenos demandan. Eso implica promover el diálogo social para que todas las miradas se expresen y también desarrollar la necesaria coordinación con los parlamentarios para que los proyectos en tramitación avancen de manera tal que puedan ser finalmente aprobados y se hagan realidad para resolver los problemas de la educación chilena. Muy bien, ese es el ministro vocero de gobierno, Álvaro Elizalde, quien está dando cuenta de la reunión que se está realizando a esta hora en Cerro Castillo, donde está la presidenta de la República, Michelle Bachelet, y donde dice, a esta hora está hablando precisamente, está exponiendo, el ministro de Educación, Nicolás César Guirra, sobre este mapa de la reforma educacional que tiene contenido y también tiene elementos administrativos. Es una reunión de carácter técnico, según ha dicho, para sacar adelante una reforma por la que los chilenos votaron y al término de esta reunión, ha anunciado el vocero Elizalde, va a hablar la presidenta Michelle Bachelet. Nosotros hacemos una pausa aquí en Noticias Express y ya regresamos.